Señoras y señores, acá estamos para el desafío, el nuevo Ariel Concentrado. Va a arrancar este gran encuentro, que no me trae un cero. Y arrancó entonces el partido. ¡Upa! Eso sí que es jugar sucio, increíble. Qué mancha, señores, ahora. Él saca de cabeza. Otra mancha más. Se va a acabar el tiempo, se acabó el tiempo. Vamos al momento decisivo. Increíble el poder de Ariel Concentrado. La ansiedad invada a los espectadores que miran. Ahora sí, cántalo, 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 cántalo. Qué jugada impecable la del nuevo Ariel Concentrado. ¿Todavía no descargaste la app Club Día? Asociá tu tarjeta Club Día o créate una tarjeta virtual. Compartí tus cupones Club Día en cupones digitales y llévalo siempre en tu celular. Además, obtené cupones exclusivos. Controla tus ahorros. Consultá los follitos de todas las tiendas. Arma tu lista de compras. Busca la tienda más cercana, estés donde estés. Descarga la app Club Día y ponete en modo ahorro. ¡Venite a día! ¡Venite a día! Alimentos, bebidas, higiene y limpieza. De productos marca Día, hoy llenas tu mesa. Somos expertas en ahorro y reinas del hogar. ¡Venite a día! ¡Bienvenidos a este Expertas TV divino que tenemos el día de hoy! ¡Hola, Jime! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¡Maravillosamente! Hoy, mi mejor día, te diría. Sí. Tenemos nuestras redes sociales para que puedan participar con nosotros. ¿Cómo son, Popochi? Exactamente, muy simple. Se meten en cualquiera de las redes sociales y nos buscan como Día Argentina. Tenemos un hashtag que es Expertas TV. ¡Perfecto! ¿Y tenemos consigna también del día? Exactamente. Hoy vamos a hablar, para mí, de una de las cosas más importantes de la vida, como es la bebida. Hay que nutrirse todo el tiempo, hay que refrescarse todo el tiempo. Ah, ojo, la bebida, sí. Y claro, pero también podemos tomar un vinito, nos podemos dar algún lujito o algo por el estilo. ¿Cuál es tu bebida preferida, Jime? Mi bebida preferida, muy aburrida soy, el agua. El agua, y sí. El agua. Así que cuéntenos ustedes cuál es su bebida preferida. Bebida preferida, exactamente. Exactamente, a nuestro hashtag, a ver cuál es su bebida preferida. Puede ser una leche chocolatada, puede ser un jugo de naranja. Exactamente. Un jugo de naranja marcadía espectacular. Es increíble. Así que bueno, hay un montón de cositas ricas, cuéntenos a través de las redes sociales. Muy bien. Y vos tenés la app, te bajaste la app Club Día. Sí, exactamente, la tengo hace un montón de tiempo. Qué bueno, te la bajás en el teléfono, está buenísimo, porque tenés ahí todos los cupones, tenés tu lista de compras, tenés además el GPS, que no sé cómo le decís vos. Geolocalizador. La geolocalización. Exactamente. Exactamente. Te cuenta dónde está la tienda Día más cercana. Exactamente. Y hoy acá en este programa, el programón el día de hoy, tenemos a la señora Pilar Smith que viene hoy a visitarnos acá, una gran periodista de espectáculos, ha entrevistado a un montón de gente súper importante del espectáculo. Un montón de artistas. Internacional, chicos. Sí, pero claro, internacional. No solo de acá de la zona. No. Sino también ha viajado, ha cruzado el charco. Muy bien. Así que la vamos a recibir y le vamos a preguntar un montón de cositas. Es muy picante, Pilar. Sí, muy picante. Así que hay que tener cuidado porque es muy picante, es una grosa, así que es un placer tenerla acá. Vamos a cocinar rico. Muy bien. Tenemos un montón de cosas. Increíble. Primero es lo primero. Sí. La nota del día. A ver. Me llamo Débora, tengo 48 años. Estoy casada con Fernando hace 23 años. Estamos viviendo en Montserrat desde que nos casamos y tenemos ocho hijos. O sea que es una familia numerosa y ruidosa. Y día en mi vida significa bastante. Sobre todo con una familia tan numerosa necesitas ahorrar y fijarte mucho los precios. Entonces, bueno, con el supermercado día me siento que en un mismo lugar encuentro mucha variedad, productos excelente calidad, precios bajos también. Además de los precios regulares, siempre trato de aprovechar las ofertas que hay. Y me toqueo siempre de lo que haya lindo y barato. Por ejemplo, ahora tengo 400 paquetes de vainillas del mes anterior de las ofertas. A mí o en mi caso personal, que soy muy dulcera, muy bolosa, me gusta todo lo que es dulce. Entonces, compro todo lo que es galletitas dulces que me parecen riquísimas y a buenos precios. Entonces, esos son mis favoritos. Los chicos les encanta también. Pero como los compro yo, no les pregunto y compro yo. Después lo que es que a los chicos sí les encanta son las papas de tubo. Aprovecho también cuando están en oferta, aprovecho y me estoqueo. De hecho, uno de los chicos míos, el de 19, Joaquín, una vez que estaban bastante baratas las papas, se compró él con su cuenta, se fue a comprar y se trajo varios tubos. Tenía como 10 tubos escondidos en su cuarto. Y no nos decía, porque sabía que si no iban a ir los chicos más chicos y se las iban a comer. ¡Uy! ¡Qué bueno esto! Por favor, para el día de hoy, nublado y frío, nos comemos unos chipás. Son espectaculares. ¡Qué ricos que son! Llevemos dos paquetes. ¿Dos? Y sí, llevamos dos y nos comemos los chipás nosotras solas. ¿Cómo se hace? Llevemos, muy fácil, agregás agua y dos huevos y ya está. Y nos comemos los chipás. Espectacular. Por supuesto que me considero una experta en ahorro porque me fijo siempre en las ofertas y compro mucha cantidad. Y bueno, me parece que comprando cantidad, con variedad, calidad, precio, sí, me considero una experta en ahorro día. Este es un día en mi vida. Y estamos acá en la entrevista de Expertas TV. Y hoy tenemos una grosa del espectáculo argentino divina. La conozco hace años cuando yo arrancaba recién en la televisión. Hace entrevistas internacionales, ha entrevistado a gente grosa del espectáculo mundial. Trabaja muchísimo porque tiene radio, tiene programas de tele a la noche, a la mañana, a la tarde, los domingos, los sábados, no sé qué día tiene. Es una genia. La presentamos, Popochi. Es periodista de espectáculos en Telefe Noticias. Es corresponsal argentina de Hola TV para Miami Latinoamérica. Y es columnista del programa El Espectador de Ángel de Brito, que sale por CNN Radio. La presentamos entonces a Pilar Smith. ¡Aplausos! ¡Genia total! ¡Hola! Querida, qué emoción estar acá. ¡Qué lindo, qué lindo verte! Estás a full. Qué lindo que me hayas dedicado medio segundo. No, medio segundo no. El tiempo que te merezca. De tu vida. Amor, de mi vida, lo que quieras para vos porque hemos compartido tu inicio, no mi inicio, porque yo ya venía unos añitos. Pero bueno, estuvimos juntas en Canal 9, en ese programa de la mañana, que vos pasó a la tarde, ya ni me acuerdo. Sí, no, pasó a la mañana y a la tarde. Viste esas cosas que pasan en la tele, que por ahí funciona bien, entonces lo ponen a la mañana, a la tarde, a la noche y después chau. Pero bueno, un placer estar acá y acompañando a Día, obviamente, que es una marca que yo amo y que elijo, yo y mi familia. Así que no podía decir que no. Me parece muy bien. Chicos, elegimos el look, las dos, parate, por favor. Mirá, nos llamamos y nos dijimos, vos, ¿qué te ponés? Yo voy a poner Leopardo, vos, yo también. Yo también. Dijimos, las dos nos vinimos a Leopardadas. Somos las rubias a Leopardadas. A Leopardadas. Y es la que se viene, ¿viste? Exactamente. Es la que va igual. El Animal Print es la que se viene y bueno, hay que estar a full, chicos. Estamos a la moda nosotras, así que no nos importa. Claro, acá las expertas también te miran que tenés puesto, viste todo. Sí, todos los detalles, viste las charreteras que también se usan un montón. Estás divina. Me parece muy bien. Obvio. ¿Cómo te organizás tu casa con tanto trabajo? Es una locura. Es una locura, la verdad que te juro me lo decís y no lo puedo creer. ¿Cuánto en la radio arrancaste ahora hace poquito? Sí, en Siena en Radio estoy, sí, hace poco con Ángel a las 2 de la tarde, con Pía yo también de 2 a 4. Les mandamos un beso a Ángel y a Pía que los quiero muchísimo. Sí, divinos, súper buenos compañeros. Estoy a la mañana muy tempranito, me levanto a las 5 todos los días. Estoy a las 7 en Buentelefe, de 7 de la mañana a 9 con Adri Puente, Erika Fontana. Bueno, la noche a veces también la hago o tengo que hacer un reemplazo. Mucho trabajo los sábados en Canal 26 con Santi Sellen a las 5 de la tarde en vivo. Trabajo para afuera como corresponsal. La verdad que mucho trabajo. Reconozco que tengo... Hay que agradecer, la verdad. Sí, hay que agradecer en un momento muy difícil. Soy, la verdad, una afortunada y lo agradezco todos los días. Pero lo fundamental en mi caso es la ayuda a las manos, la gente. O sea, la tengo a mi mamá, vivimos con Elena, que es una chica que me ayudó un montón de lunes a viernes. Ahí con un ejército. ¿Los chicos qué edad tienen? Simón tiene 15, Franco tiene 13 y Miranda tiene 8. Claro, son chicos todavía. Edades muy complicadas. Y también tengo un marido, Andrés, que se ocupa mucho de ellos. Está, los lleva, los trae, los va a buscar. La verdad que es padrazo. Cocina, Andrés, no. Cocinan todos menos yo en casa. Ah, mirá vos. Hace las compras, Andrés, también. Hace las compras, va a día. Va a día y a veces nos peleamos porque yo le digo, ay, no, bueno, quizás rápido me voy al chino de la vuelta y Andrés me reta. Me dice, no, tenés que ir a día. Muy bien, muy bien, Andrés. Muy bien, Andrés. Entonces hago con el changuito para acá y hago, me voy para el otro lado. Me parece muy bien. Yo soy fiaca, ¿viste? A mí lo que me quede más cerca, igual día nos quedan dos cuadras. Claro, no, y ahora las tiendas día están, creo que hay una en cada cuadra. Es impresionante. Por mi barrio hay un montón. Sí, está buenísimo. Y me encanta, me encanta, me encanta. Sobre todo algunos productos, ¿viste? Vas conociendo algunos y medio te fanatizás. Claro, exacto. Entonces llega un momento que ya tenés que ir sí o sí a día porque son de ahí. Por ejemplo, las hamburguesas, las parrilleras. Son espectaculares. Los chicos, les compras otras hamburguesas y te dicen, no, no, pues estas no me gustan. Ah, eran las de día. Vamos a día a buscar las parrilleras. Me parece buenísimo. Las papas fritas. Sí, no, bueno, las de tubo son, primero que son un vicio. Un vicio. Tremendo. Para los chicos, ¿no? Nosotras no comemos. No, nosotras no comemos. Pero te digo que son espectaculares. Bueno, ahora me vas a ayudar un ratito. Ay, por favor. ¿Te parece? Me encantaría. Hay una receta buenísima que te va a encantar. Así que en un ratito. Me encantaría. Vas a cocinar conmigo. Vamos a ir ahora a una nota muy linda y ahora volvemos. Mi nombre es Irene, soy de Villa Urquiza y vengo a día porque, bueno, los precios son muy buenos, tengo mi tarjeta a día hace muchísimos años y resuelvo mis desayunos con mi queso untable, light y, por supuesto, con mis tostaditas. Con mi yerbita de día a la que disfruto todos los días con los ricos mates. Por supuesto, con el gluco de antes y de día, con eso solucionan mis desayunos y mi dieta y mi economía. Buen día. Bueno, mi nombre es Richard, soy de Santiago, Chile. Hace tres años que estoy acá. Más o menos que me argentinicé un poquito. Y ahora justo para tomar desayuno quería venir al día, que es lo más rápido para mí. Me compré un café instantáneo, unas galletitas y la verdad que me ayuda mucho el día. Me gusta mucho y me es bastante económico. Este es mi desayuno preferido con Productos 10. Tenemos estos capeletis que vamos a hacer. Capeletis. Capeletis. Pero sin amasar. Así que vamos a hacer los capeletis estos con la masa de copetín. Y tenemos dos posibilidades. A ver. Los puedes hacer al horno y servirlos como si fueran empanaditas, mini empanaditas. O los podemos servir y servirlos como capeletis con salicitas. Me encantaría. Magnífico. A mí se me abrirían todos ahí. No, ay, pero ¿por qué sos tan negativo? Pero porque tengo algo, me tenés que enseñar. Por eso, por eso vine. Bueno, ahora te voy a enseñar cómo. El relleno es para los dos lo mismo. Igual. Ok. En realidad tenemos acá cubitos de queso que los podés rayar también. Algún queso tipo. No, si estamos apuradas no se rayan. No, nada. Olvidate, lo cortás así en cubitos. Así cuadraditos. Exactamente chiquititos porque tienen que ir dentro de. Esto no se hace. No, no, sí, hay que probar, hay que probar cómo está, en qué situación está el queso. Está bárbaro. Vamos a utilizar el quesito tipo mar del plata. Muy bien. Le vamos a poner bastante quesito rayado. Perfecto. Un poquito de perejil picado fresco. Le pones perejil picado fresco. Y si no, le podés poner un poquito de orégano también. Claro. O un poquito de noz moscada, si te das fiaga, porque yo te veo que te va a dar fiaga picar perejil. No, compro el orégano ya listo, picado. Hay perejil seco también, le podés poner un poquito de perejil seco si querés también. Sí. Le vamos a picar, ¿te animás a picar un poquito de jamón? Mirá. Dale. Rollitos, tiritas y chiquito, 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 así. Vamos a cortar. No te cortes los dedos, por favor. Siempre los dedos así, por favor. Cortá tiritas finitas, en rollitos es más fácil porque entonces así trabajás menos. La cara de miedo de pilar. Ahí está. Ay, Dios, chicos. ¿Cómo la ves, Popochi, para cortar el rollito de jamón? Estoy dudando, ¿eh? Ay, agarró de a tres, mirá. Agarré a tres. Y metele. Ahí va. Uy, 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 los dedos. Uy, cuidado los dedos, cuidado. Metí los dedos así. Ahí va. Así con los dedos atrás. Ahí. Pará, una cosa que no tenés que hacer, que te veo, es levantar el cuchillo así. Es la punta del cuchillo. Ah. Ahí va, ¿ves? ¿Qué diferencia hay? Porque ahí, de esa manera, tenés un sostén del cuchillo y no se te puede escapar y córtate los dedos. Ah, qué inteligente. En cambio, si vos haces así, vamos a colocar entonces esto acá. Sí. Romper los huevos. ¿Qué onda? No. ¿Los rompés? Lo rompo demasiado, pero igual los sigo rompiendo mal. Bueno. Porque pedazos de cáscara que caen. Sí, siempre. Es calcio igual, ¿eh? Es calcio. Acá en el bordecito. Ah, no hace falta. No, si querés en el bordecito, mejor. Ahí va, mirá. Bueno, muy bien. Tenemos el relleno listo. Sí. ¿Estás preparada para armar ahora los capelletis? Es lo más difícil. Es lo más difícil. Me faltó ponerle... Más difícil, te salió. Me salió todo difícil. Sí, señora. Sí, señora. Vamos a ponerle una cucharada de queso blanco. Qué rico. Es buenísimo. Este es el que compro yo de día. Chicos, es espectacular este queso crema. Es espectacular. Es espectacular este queso crema. Esto le va a dar como cremosidad al relleno y lo va a terminar de ligar para que quede una pastita. Ok. Queda buenísimo, pruébenlo. Y nosotros vamos a ir a un consejito de Piqui, un consejito saludable que nos da siempre. La vamos a ver y ahora volvemos. A ver, Piqui. Bueno, el tip de hoy tiene que ver con la comida casera. A medida que vamos mejorando los ingredientes con los que cocinamos, es importantísimo empezar a generar el hábito de cocinar en casa. Porque cuanto más casero, más saludable. Ya sea con estos capeletis, con salsa lista a día, que está cocinando Jimi ahora, o con el ingrediente que sea que tengas. Porque como te dije recién, cuanto más casero, más saludable. Así que manos en la masa y a cocinar. Y estamos acá por hacer los capeletis estos, que quiero que veas la técnica. Mirá, tapita de copetín. Te digo, esto no me podés decir que no lo vas a hacer porque es facilísimo. Es jamón, queso. Es la cantidad. Nada, pones ahí una cucharada de té, ponele. Esta es una cucharada grande, pero la media cucharada. Haces así, presionás, 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 presionás. ¿Y qué vas a hacer? Las puntitas las vamos a unir. Así. Esto es magia. ¿Ves? Y después levantás, si querés, un toquecito la parte de arriba y ahí te queda el capeleti. Esto puede ir al horno o podés hervirlo con una salsa, como vamos a hacer ahora. Bueno, lo voy a probar. Entonces, pegamos, pegamos, pegamos. ¿Vos te cruzaste de brazos, querida? No. Porque te estoy viendo realmente trabajar. Esta chica es un gusto y lo que ha crecido, chicos. No. Yo la conozco conmigo. De ancho, en sí, vos y bastante. No, estás espléndida, estás espléndida. Ahí está. Ahí está. Ponle la empanadita. Yo te voy a poner el relleno para que no te complique tanto en el medio. No te voy a poner tanto relleno. Ahí va. Dale, porque tenemos que hacer mucho, porque somos, mirá la cantidad que hay y cada vez más. Mirá, es así. Ahí va, perfecto. Me parece que se hace la que no. Especable. Chicos, mirá. Mirá. Impresionante. Es un babero, igual este. Quedó como un babero de niño. Pero no importa, le vamos, mirá. Ahí está. Perfecto. Parece un sombrero. Parece un sombrero. No, no. Divino, divino, la verdad. Está perfecto. No, no, no. Yo estoy como loca. Dale, hacelo. Hacelo porque en tu casa los vas a tener que hacer. Hacemos una cosa. Le hacemos el desafío a las celebrities que vienen. Sí. Hacelo, Tomá. Sí. ¿Cuántos hacemos? No, cómo es. No, no, no. Que cuando los hagas en tu casa nos mandes una foto y nos etiquetes a expertas.tv y a arroba diargentina. A ver cómo te salieron. Muy bien. Tenemos acá entonces, mirá. Vamos a poner agua a hervir. Estos, si van al horno, ya les dijimos cómo cocinarlos. Y si los van a hacer hervidos, exactamente. Sí, yo tengo miedo que se abran hervidos. El agua también tiene que estar hirviendo como el horno. Totalmente. El agua tiene que estar hirviendo como una pasta, como unos fideos normales. Exacto. Y entonces lo que vamos a hacer es, para que no se abran, no tiene que hacer mucho borbotón el agua. Borbotón, me encanta esa palabra. Exactamente, borbotón. Miren, cuando hierve mucho, no lo mismo que los espaguetis, sino al revés, como una pasta rellena para que no rompa el relleno. Borbotón. Bien. Entonces, un poquito de sal al agua, si quieren. Y los vamos a poner acá hasta que hiervan. Una vez que pasaron aproximadamente unos dos o tres minutos, ya están listos. Yo voy a poner acá estos listos. Sí. Voy a poner la salsita a calentar, chicos. Muy bien. Y mientras esto se calienta, vamos a ir a una nota. Mientras la tengo a Pilar laburando, no se dio cuenta. Todavía no se dio cuenta, se entretuvo. Vamos a una nota y ya venimos. Buenísimo, dale. Hola, yo soy Sofía y tengo ocho años. Hola, yo soy Belén y tengo veintiocho años. A mí me gusta jugar al hockey. Y a mí me gusta ver muchas películas. Ella es mi tía. Y ella es mi sobrina. Y juntas vamos a preparar galletitas de vainilla decorada. Choca. Vamos a poner un poco de harina. Vamos a agregar manteca. Vamos a revolverla. A mí lo que más me gusta hacer es jugar al hockey. ¿Metimos la mano? Sí. A mí me gusta cocinar cosas dulces y yo cocino con mi tía. ¿Qué tocó? Eso, eso. Eso. Vamos a cortar una estrella. Sí. Así. Mira, ponemos un ojito ahí. ¿Y una carita? ¿Listo? Sí. ¿Sí? ¿La ponemos al horno? ¿Un chiquitín? ¿Un ratito? Sí. Vale. Tengo peces que uno se llama naranjita, otro corazoncito y otro arcoiris. ¿Vamos a ver cómo están las galletitas? Sí. Bueno, yo te las voy a ir poniendo acá y las decorás. Sí. ¿Sí? Cuidadito que están calientes, ¿eh? Me salieron re ricas. Me quedaron todos los dientes manchados. A ver, sonreí. Estas son nuestras galletitas decoradas. ¡Vale, ya! De coraje. Y estamos acá con los capelletti listos Y tenemos los del horno Que los vas a sacar vos, te animás Ah, ya tenés el repasado en la mano Pero qué chica Ahí está, perfecto Ya tenemos los del horno que están listos O sea que tenemos las dos cocciones Cuidado, no te vas a quemar, por favor, te pido Porque después me va a decir de todo en los programas ¡Qué divino! Mirá lo que son Este, déjenos, se abren Igual son las tapas día, son las tapas marcadillas No, es que me parece que son las tapas día Yo no las tenía, o sea, tan identificadas A partir de hoy soy fan y en el changuito van las tapas Exacto, cerrame el horno, querida, gracias Cerrame el horno, gracias Bueno, acá tenemos, te digo, acá tenemos la salsita Tenemos, no te vas a quemar, por favor, te pido Porque después me vas a decir, en el programa de radio Me vas a decir, fui y me quemé Con Ángel te cuidamos, sabés que con Ángel y con Pia te cuidamos Los quiero, los quiero mucho Hay gente que no, hay gente que preferimos no hablar Sí, es mejor, mejor, cualquier cosa que te enteres El silencio Preguntame por la duda, claro, mejor el silencio Vamos a poner quesito rallado, tengo la salsita de tomate Y voy a presentar el plato, chicos A ver, esos bebés Vamos a probar, decís vos Qué rico esto, mirá Vamos a poner acá, bien calentito Guarda que no nos quememos, eh Mirá lo lindos que quedan estos capelletti No, no puedo creer Quedan increíbles Te juro, Jimense, que te lo digo, y esto no es de mentira No puedo creer Lo rápido, lo prolijo, con lo desprolija que soy Mirá lo que he hecho Y además, ¿sabés qué pasa? Comemos caserito, comemos sano Y te digo que son contundentes Se ve que no tenés que hacer tanta cantidad Porque queda un plato contundente Contundente O sea, mirá, acá estoy sirviendo cinco Y ya me parece que está bien Ahora, el tiempo de cocción lo dijiste bien Son dos, tres, cuatro minutos, no más Tres, cuatro minutos, nada más Es más, los podés tener listos, cocidos Con la salsa, listos, en una fuente Por ejemplo, para horno Fantástico Y antes de, cuando volvés de trabajar En un toquecito los metés en el horno Y ya está Le voy a sacar fotos Mirá lo voy a hacer Dale, para que le vamos a poner un poquito de verdecito Para que te quede más lindo Ahí está Ah, pero a mí me da una belleza Una belleza Bueno, ¿querés que probemos? Porque Popochi siempre quiere probar Pero él tiene que hablar en este momento Sí, claro Porque le toca decir Qué pena Claro, le toca decir la receta del día Para que todas nuestras expertas y expertos Entonces puedan hacerlo A ver, Popochi Exactamente, tenemos la receta entonces De estos capeletis sin amasar Para los ingredientes Tenemos un paquete de tapas de copetín También una lata de salsa pomarola Para el relleno de jamón y queso 150 gramos de jamón Una taza de queso rallado Un huevo 250 gramos de queso feteado Una cucharada de perejil Sal, pimienta y nuez moscada Y para el relleno de choclo y queso crema Tenemos dos latas de choclo Una taza de queso rallado Un huevo Cinco cucharadas de queso crema Una cucharada de perejil Sal, pimienta y nuez moscada A gusto Todo claramente Marcadía Perfecto Tenemos la opción de choclo Por si alguien no come jamón No come queso Entonces lo puede hacer con choclo Exactamente igual Como hicimos ahí En vez de ponerle jamón Le ponés el chocrito Mezclás todo La misma cantidad Y tenemos las dos preparaciones Así que con una preparación Hacés dos tipos de cocción Increíble Increíble Mirá que yo pensé que me las sabía todas Vengo acá y no me siento nada No soy nada No es para tanto No, pero en serio Esto es una pavada Señora, hágalo en su casa Es clave los ingredientes Lo que dijo Popochi recién Exactamente Es clave los ingredientes Nosotras te digo Estos, estos, no otros No, no, no Esto está para seguir comiendo ¿Seguimos? ¿Seguimos comiendo? ¿Vamos a una nota? Dale, dale, dale Y después volvemos Vamos a una nota Hola, soy Rosa Soy de Derqui Vengo a trabajar acá Y siempre paso por el día A comprar un pan lactal Para hacer unas tostaditas Unas galletitas Que siempre les llevo a mis nietos Que les gustan Soy muy rica Aparte el precio también Vale el precio Y el atún Para hacer unos friditos Con crema Así con el atún Que queda muy rico Y aparte el precio Muy económico Bueno, estos son Mis productos favoritos Marca Día Y que son muy económicos Mi nombre es Graciela Vivo acá en Palermo Y vengo a Día Por los precios La calidad Me queda cerca Mis productos elegidos Son tapas para empanadas Que hago muchas empanadas Las galletitas dulces Que las uso para té, mate, café Y además de muchos otros productos Que consumo Que son mis favoritos también Bueno, yo te estoy preparando Un tapercito Para que te lleves a tu casa Para que tu marido Por lo menos vea Lo que tiene que hacer Porque vos no lo vas a hacer Voy a intentar El tema es cuándo Como yo trabajo De lunes a sábado Todo el día Voy a ver un domingo O sea, a la tarde Voy al día Hago las compras Llego y ahí arranco Es rápido igual O sea, lo que más tardás Es hacer uno por uno Bueno, pero pones a toda la familia Algo divertido Decís, bueno chicos Vamos a cocinar hoy Es que está bueno Que la cocina una Es una buena actividad Está muy bien Igual no te creo nada Pero no importa O como buena periodista de espectáculos No te creo nada Bueno, no importa Primero le vamos a dar un aplauso Gracias Gracias Pilar Gracias Solo más Gracias por haber venido Tengo acá una bolsa Mirá Con tu regalo De todos productos Marcadilla Y te digo Es lo mejor que me podés regalar Yo creo que si ves alguna cosa Que te gusta acá También te la podés llevar Porque hay unas cositas Que acá no te pusieron Unas galletitas Que yo te dije Guau Esas galletitas Que ama mi hija Miranda ¿No están acá? No sé Capaz que no Pero las viste en la góndola Las vi acá Llévalas tranquila No vas Mientras yo me despido de todos Adentro Muchas gracias Adiós Gracias Igualmente Llévate todo Me llevo todo No me saques las góndolas No, no Todo esto te lo dejo Algunas cositas de acá Chao Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias por estar ahí Espero que hayan disfrutado Este programa como nosotros Nos vemos la semana que viene Y cómo pueden hacer Para comunicarse con nosotros Es muy muy simple A través de nuestras redes sociales Nos buscan como Día Argentina Y con el hashtag Como siempre Expertas TV Perfecto Bájate la app Si no te la bajaste ya Bájate la app Obvio Donde tenés ahí Todos los cupones de descuento Puedes hacer la lista De tus compras Puedes saber Dónde está la tienda Más cercana Sí Y si querés Y que te llegue todo A tu casa Día online Que es lo más Oye, pasate a cupones digitales Sí, pasate a cupones digitales Qué lindo Digitalizate, mami Nos vemos la semana que viene Chau Hasta la próxima A la misma hora Acá en Cronix Venite a día Alimentos, bebidas, higiene y limpieza De productos, marca día Hoy llenas tu mesa Somos expertas en ahorro y reinas del hogar Venite a día Señoras y señores Acá estamos para el desafío El nuevo Ariel Concentrado Va a arrancar este gran encuentro Que no me traen cero Y arrancó entonces el partido ¡Upa! Eso sí que es jugar sucio Increíble Qué mancha, señores Ahora Se saca de cabeza Otra mancha más Se va a acabar el tiempo Se acabó el tiempo Vamos al momento decisivo Increíble el poder del Ariel Concentrado La ansiedad invada a los espectadores que miran Ahora sí ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Qué jugada impecable la del nuevo Ariel Concentrado! ¿Todavía no descargaste la app Club Día? Asociá tu tarjeta Club Día O créate una tarjeta virtual Compartí tus cupones Club Día en cupones digitales Y llévalo siempre en tu celular Además, obtené cupones exclusivos Controla tus ahorros Controla tus ahorros Consulta los follitos de todas las tiendas Arma tu lista de compras Busca la tienda más cercana Estés donde estés Descarga la app Club Día Y ponete en modo ahorro ¡Venite a día! ¡Venite a día! ¡Venite a día!